Marco Antezana regresó al país en su segunda temporada de motociclismo argentino, logró el subcampeonato en la categoría principal la MX1. Recordemos que el 2018 Antezana fue campeón en la categoría MX2. Pude terminar subcampeón nacional en la categoría más fuerte MX1, la verdad que podía haberlo hecho mejor, pero he tenido una serie de lesiones en todo el año que me han perjudicado un poco. Marco Antezana quedó como subcampeón en la máxima categoría en el calendario de motocruz argentino. El que se llevó el campeonato es un equipo oficial, mi equipo es privado, así que es algo grande para nosotros haber terminado segundo. Manifestó que el próximo año volverá a competir todo el calendario en la MX1. Y vamos a seguir el campeonato nacional argentino, tengo un año más con el equipo. Antezana termina el año como el piloto más representativo de Bolivia, ya que al segundo lugar en la Argentina suma el título de campeón latinoamericano que consiguió este 2019.